¡Jala y jange! ¡Will you marry me, marry me, BASE, yeah! ¡No, no, 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 no! BASE, yeah! BASE, yeah! BASE, yeah, BASE, yeah! ¡Will you marry me, marry me, will you marry me, marry me! BASE, 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 yeah! BASE, 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 yeah! BASE, 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 B ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Pullo, pulo, pulo, my electa! ¡No, no, no! ¡Pullo, pulo, 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 pulo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!